¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos en un nuevo video para el canal de Ensocov, que está en este nuevo video ¡Pum! ¡Me chú! ¡Chic, chic! ¡Pum! ¡Chic, chic! Y este video está programado por este día pica, porque estaba en la carrera del Dakar no lo pude grabar porque 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 ayer no traje el celular y para grabar ese espectáculo tan pro, pero no alcancé, así que así que acá estoy ahora yo en mi casa acá estoy yo solito y vengo recién de una boda y no sé yo creo que si llegamos a 5 a 5.000 likes tuve de un nuevo video mostrando todas mis armas que tengo una como una un revolver bueno, no puedo tenerla, pero si me dejan así que si ustedes queden en este nuevo canal solo pongan aquí la campanita y ahí les voy a poner todos mis videos ¡Chau!